...de los países que yo prefiero, que es México. Yo tengo... mi cumpleaños es el 31 de octubre y he tenido la suerte de celebrarlo por casualidad tres veces en México, las tres que he ido. Y dentro de un mes voy a volver, pero hoy el 4 de noviembre y estoy muy triste de no poder estar ahí el 31 de octubre para volver a cumplir. Unos años cumpleaños en Mishki, que es un lugar mágico, paseando por un cementerio. De manera que el día de mi cumpleaños empiezan las celebraciones de los muertos, esos días que son en México extraordinarios y que están pasando unos malos momentos. Pero hace veintitantos años leí una noticia terrible también en México, de esas que luego se puede leer en realidad en cualquier sitio, y es que exterminaron a una familia entera de nueve miembros, abuelos, padres, hijos, nietos. Y parece que por razones rituales, en un estado del sur de México, y cortaron algunas cabezas y algunos miembros y se llevaron varias cabezas, según parece, por motivos rituales. Yo es la única vez que he escrito un poema inmediatamente después de leer una noticia terrible. Ahora no pararíamos, tendrían unas obras completas, infinitas, si lo hiciese ahora. Lo hice solo una vez. Y además, el día que lo estrenamos en Barcelona, la noticia truculenta del día era muy parecida a esta, pero había acontecido en Moscú. Por tanto, puede ocurrir en cualquier parte esto. Se titula La sombra de Hilario Méndez, y si lo ponéis en Google, Hilario Méndez, que son los apellidos de esta familia, todavía encontraréis restos de aquella noticia terrible. Y entonces, escribí un poema muy simbólico, que sería una canción protestante, esas que no sirven para nada porque no se entienden. Y luego le escribí una música un poco bailable, deliberadamente bailable, que ahora hacemos algo más lenta. Y en el disco está muy rápida, igual hasta la volvemos a grabar un día para hacerla un poco más lenta y con un ritmo bailable que a mí me gusta mucho, otro valsecito peruano, una especie de landor. Tenéis que imaginar aquí un cajón peruano, que luego han usado los flamencos mucho, y para completar esta melodía, que se titula Melodía y Letra, La sombra de Hilario Méndez. Y con esto intentaremos acabar, si Marta nos dice lo contrario, la parte truculenta. La luna de los indios siempre me muera, no alcance iluminables toda la cara. No puedo verlos, no puedo verlos, que no sé si están tristes o están contentos. Tienes razón el blanco, los pobres solos, que si quieres se mueren como nosotros. Nadie los planta, nadie los planta, y un buen día se amostran o los arrancan. Cuando la noche pesa sobre la gente, se empaquen las balas y los machetes. No se abren nunca, no se abren nunca, a qué mano acompaña ni lo que buscan. Mil estampas sin nada, ven en el sueño y una virgen sin carne vendrá a romperlo. Indio despierta, indio despierta, que la muerte está en celo junto a tu puerta. Para siempre es este año viejos y niños raspados por la uña de un dios vestido en la orna china, en la orna china, en manera de estuende y no vi a sonrisas. La luz de esta persona por sonriera, la sombra de las vellas no está completa. Animo y norio, animo y laero, que usarán tu pareja descapulario.